Saludos familiares, habla Jesús, su administrador del grupo Todo Sobre Ocha Libre y hoy en una nueva entrevista desde Chile. Tenemos al luchador Diego Plaza. Saludos, Diego, ¿cómo estás? Hola Jesús, mucho gusto, ¿cómo estás? Bueno, yo todo bien acá, acá desde Chile, acá aún en viviendo los estragos de este 2020, aún en pandemia, saliendo de a poco de cuarentena, retomando lentamente el trabajo ya de forma presencial. Creo que estamos como la mayoría del mundo igual, saliendo de a poco, con rebrote en ciertas ciudades, pero aún cuidándonos y aún sin lucha libre acá en Chile. ¿Cómo va todo por allá? Pues acá estamos más o menos iguales, todavía pues no se ha permitido los deportes como tal, y estamos así también esperando, no creo que el año termine muy bueno, me imagino que va a haber que esperar a que comience el año próximo, a ver si por fin todo esto se aleja. O sea, pero yo digo que si esto es un virus, vamos a tener que vivir con él, no hay más remedio, porque si las vacunas llegan, no podemos seguir así. Y de eso vamos a hablar, del COVID-19. ¿Te ha afectado mentalmente o físicamente? La verdad que fue como cuando comenzamos la cuarentena oficial, bueno, yo obviamente tengo un trabajo estable de lunes a viernes acá. De hecho, las últimas luchas que tuve, las últimas participaciones en eventos de lucha libre, fue el fin de semana, cerca del 15 y 16 de marzo. Y la semana después, justo informaron, o sea, en mi trabajo ya nos enviaron a todos, encerrarnos nuestras casas. Y a los días posteriores ya decretaron cuarentena total en Santiago, en la ciudad de Santiago. Entonces, bueno, ahora ya un par de semanas ya empezaron a cambiar de fase, donde ya podemos salir sin permiso. Bueno, los toques de queda siguen en las noches igual, no se puede salir desde las 10 de la noche. Pero la verdad que estamos igual, o sea, se han avanzado algunas fases en las cuales tú puedes salir durante el día sin los permisos de la policía, ni los permisos sanitarios, pero estamos de la misma forma, o sea, sin entrenar, lucha libre, sin hacer eventos, sin poder ir al cine o a un restaurante tranquilo, como se hacía antes. Entonces, algunos locales se han habilitado, algunos restaurantes con respecto al, o te puedes comer, pero en alguna terraza, que esté al aire libre, han sido algunos de los cambios. Pero, en realidad, no es mucho el cambio que hemos tenido. Bueno, por lo menos aquí en Puerto Rico estamos iguales, el monto que queda de 10 de la noche a 5 de la mañana. El uso de mascarilla es obligatorio. Bueno, te aconsejas lavarte siempre las manos por 20 segundos, usar este, nosotros en inglés decimos el alcohol para las manos, y pues, donde quiera que uno salga, uno salga a 6 pies de distancia entre persona y persona, pues, para evitar el contagio. Quisiera saber, ¿qué o quién fue tu inspiración para ser luchador? Mira, yo tengo 32 años, y yo comencé a ver la lucha libre el año 2000, el 99, 2000 aproximadamente. Y comencé, yo creo, como la gran mayoría de mi edad, viendo la WWF, que en ese año, en esos años, llegó a un canal local, a un canal nacional acá en Chile, que daban, pasaban Royce Ward y SmackDown, y los pay-per-view. Eso sí recuerdo que acá en Chile en ese entonces, daban estos eventos todos los fines de semana, y los transmitían con 7 meses de desfase. ¿En serio? O sea, acá, no sé. El SummerSlam, generalmente en agosto, acá lo veíamos en enero del próximo año. Sí, ajá, yo sé. Vean eso, vean eso. Sí, pero fue una época bien bonita, que no, bueno, en ese entonces no había internet, no habían redes sociales. Entonces, tú esperabas el fin de semana, acá lo daban sábado y domingo, a las 7 de la tarde, y uno lo esperaba, pero, esperaba toda la semana para ver el evento, para ver la lucha libre. Y después, el día lunes y martes, ir al colegio y conversar con los compañeros, y jugar los juegos de PlayStation 1, Nintendo 64, los juegos de WWF. Ahí comencé, y ahora con tu pregunta puntual, bueno, la verdad que mis ídolos de la época, yo comencé admirando mucho a La Roca. A La Roca. Bueno, cuando yo comencé a ver la WWF, justo en ese entonces, Stone Cold estaba lesionado. Yo me acuerdo que lo vi en Backlash, cuando volví a ayudar a La Roca, y ahí, ¡oh, increíble! Pero me gustaba mucho La Roca, el Undertaker, cuando volví a la moto. Bueno, aparte, que siento que esos años, el año 2000, fue uno de los mejores años, en cuanto a historias, creadas. Y bueno, y ahí ya empecé a interiorizarme, más de la lucha libre. A medida que pasaban los años, comencé a ver otras empresas. Y claro, pues en ese entonces, yo de chico, siempre me gustó mucho la lucha libre, me atrajo mucho. Y ahí comenzamos con La Roca, los Hardy Boys en ese entonces. Pero ahora, si tú me preguntas, a quién admiro, y a quién me gusta mirar mucho sus luchas, es Ric Flair, Eddie Guerrero, Shawn Michaels, La Roca, Stone Cold, la época de los cruceros, de WS, WNitro. Generalmente, me gusta mucho el estilo, ya más vieja escuela, ya donde habían grandes personajes, y también habían, se contaban historias, historias en las luchas. De hecho, antes de la entrevista, me pillé en la W Network, estaba viendo un especial de Yokozuna, y tú veías que las luchas eran bien físicas, eran bien de golpe, y aplicaban solo un machetazo, y ganaban. Entonces, y le daba, siento, más realidad, más realismo. Ahora siento que, demasiado, lo que no me gusta ahora, de hecho, veo muy poca lucha libre ahora. Veo mucha, corrida, las cuerdas, mucho mortal, veo que son atletas, y acróbatas, increíble. Pero no me transmiten, la emoción que me transmitía antes. Lo que pasa es que, yo creo que se está basando más en novela, o sea, tratar de plantearte una historia, ya sea romántica, ya sea de horror, ya sea lo que sea, pero como que no se está definiendo, como antes, que había un feudo, que aquel, antes de enfrentarse al otro, estaban casi un mes, tirándose uno al otro, para entonces después luchar. Ahora no, ahora todo es pues, alargando, 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 y cuando viene la lucha, pues muchas veces usted queda como que, pues que es tremendo, se enfrentaron. Me gustaría saber, cuando le dijiste a tus padres, que tú querías ser luchador, ¿cuál fue la impresión de ella? La verdad que, cuando, tenía, como te decía, 11, 12 años, cuando comencé a ver la WF, y él le tiraba, bueno, a través de bromas, le decía a mi mamá, y no, no le parecía mucho, por lo que ella veía en la televisión. Después, cuando tenía 15 años, bueno, en ese entonces yo vivía en una, en una pequeña ciudad de Chile, que se llamaba Santa Cruz, que, bueno, es la ciudad donde yo nací y crecí, yo ya después grande, a los 18 años, me vine a Santiago, para estudiar, ya la, en la universidad. Pero me acuerdo que cuando tenía 15 años, yo viajé desde Santa Cruz a Santiago, a ver, por primera vez, un show de lucha libre, en ese entonces, que era la ALP, la Alianza de Lucha Profesional, y ella de verlos en vivo, de ver un show emocionante, con personajes, con historias, con, con técnica, con acrobacia, ahí yo dije, no, quiero, quiero ser luchador. Y ahí, obviamente, yo estando allá en Santa Cruz, no tenía escuelas de lucha, así, siempre son un sueño, pero ya cuando me vine a estudiar a Santiago, trabajar a Santiago, ya lo tomo más en serio, y pude conocer luchadores, hacerme amigos de luchadores, ingresar a escuelas de lucha libre, y, y tratar de aprender, sigo siendo hasta ahora, un deporte que uno nunca termina de, de aprender. ¿Quién te entrenó? La verdad que con el tiempo, he entrenado con muchos luchadores, la verdad. Comencé, mira, oficialmente yo debuté el año 2014, y en 2013 yo empecé en la escuela de Max Lucha Libre, del Max Dojo, que es la empresa que he estado prácticamente siempre, pero el 2008, 2009, 2011, estuve un, un par de meses en algunas escuelas que, como estaba entre Santa Cruz y Santiago, no podía concretar. Ahí entrené con, recuerdo que con, Alcold, con, casi humano, con, en un tiempo el 2011, con Black Cambodian Warrior, y cuando ingresé a la escuela de, de Max, en el 2013, en el Max Dojo, estuve con Sebastián Jouestar, con, Agresor, y ahí después me vine a vivir a Santiago, eh, entrenando con Perfecto Bundy, entrenado con Alejandro Saez, XL, en la última escuela que he estado, el Yeyos Dojo, con Guanchulo, Satara, esa ha sido la, como te digo, entrenado, he tenido varios profesores, durante el tiempo, y muy buenos profesores. Haciendo un paréntesis, estoy buscando la página, de Facebook, Diego Lucha, eh, no Diego, perdón, Diego Plaza, Lucha Libre, y algo, eh, algo que, que he notado, y que él me dijo, antes de comenzar la entrevista, es que ha tenido un sinnúmero de cambios, durante su carrera, la Lucha Libre, y efectivamente, aquí está la prueba, miren, 2018, mírenlo ahí, ¿qué era? 2018, 2018, vean esto, 2019, ¿hay o no hay la diferencia entre fotos? Y esto todavía, voy a buscar la que está en Instagram, que es, o sea, no se parece en nada. Diego, tu primera lucha, ¿cómo te sentiste de camino a la ring? ¿Contra quién te enfrentaste y ganaste, o perdiste esa lucha? Mi primera lucha, mira, yo entrené, como te digo, todo el 2013, yo entré a la escuela de Max Lucha Libre, el, el 30 de enero, subo antes del 2013, yo estuve todo el año 2013, y parte del 2014, y debuté el 30 de mayo, o 31 de mayo del 2014, y ahí estuve en una triple amenaza en parejas, estaba yo, junto a una compañera de escuela, que hacíamos el debut, que era Iliria, que de hecho, suena metafórico, pero con ella tuve mi última lucha, antes que pasara toda esta pandemia. contra Sebastián Jostar, que en ese entonces era criminal, y Jamal Drojet, y la otra pareja era Mascarita Fugaz, y Carl Locke. Y ahí nosotros éramos los novatos, y perdimos, ganaron ahí los más experimentados. Y obviamente en las primeras experiencias, nervios, demasiado nervios, o sea, imagínate que uno ha estado de chico, de niño, en ese tiempo creo que tenía 27 años cuando debuté, 26 años cuando hice mi debut, pero llevaba años soñando con ese momento, de niño, que me encantaba la lucha libre, ya de adolescente, que empecé a seguir la lucha libre chilena, nervios, nervios, nervios totales. Pero ya pasando la cortina, increíblemente, era verdad el mito que, que esos nervios se pasan, no se controlan. Les prometí lo de Instagram, ¿verdad? Miren una foto del 26 de septiembre, o sea, de este año. Sí, este es él, aunque no lo crean, este es él, como les digo, él me dijo al principio de la entrevista, que pues muchísimas, muchísimas veces, pues, tenía sus cambios, y, ¿verdad? Eso es bueno, para mejorar, que, que mayormente, cuando tú luchas, te afeitas el bigote, o has llegado a luchar con el bigote. No, la verdad es que, yo nunca en mi vida, me había dejado barba, bigote, ni nada. Ahora he estado haciendo un experimento, no es por temas de cuarentena, como he estado encerrado en casa. Yo creo que he visto muchas series de narco, de Telemundo, y me he metizado un poco. Pero ese es tu nombre, Diego Plaza, ese es tu nombre verdadero. Sí. Ok, sí, es que a veces utilizas el nombre para ser luchador. ¿Técnico o rudo? Totalmente rudo. Pues rudo. Pero fíjate, qué cosa, porque las fotos que yo he enseñado, ahí está todo jisueño, digo, que es como una sonrisa media maléfica, o sea, como que, tú sabes, todo es burla. Ajá. La verdad, Jesús, que esa risa, más que maléfica, podríamos decir que una risa política, de candidato político, de analista político, de un fanático de la extrema derecha, de la ultraderecha, una persona que promete tiempos mejores para la lucha libre chilena, una persona que le ama, ama el capitalismo, el libre mercado, el libertarismo, a los republicanos. Él es Diego Plaza luchador. De hecho, una luchadora de allá, de Chile, me indicó de que, este domingo son, hay unas elecciones allá en Chile. Exactamente. Este, este domingo, ahí están las elecciones por el cambio de constitución, el cual, bueno, el 25, el 18 de octubre del año pasado, hubo un estallido social, que le llaman acá en Chile, y claro, y en base a esas demandas, se ha estado pidiendo un, un cambio de constitución, el cual se vota por, apruebo un nuevo cambio, o rechazo este nuevo cambio. Y obviamente los libertarios, estamos con el rechazo. Ah, ok. No queremos el, no queremos cambiar esta, esta maravillosa constitución, que, que tenemos. Marxistas, lenilistas. Ok. Ahora, para que las personas, que desconozcan un poco, de la política de Chile, eh, el presidente de ustedes, ¿estaría de acuerdo, si ganara, la, la oposición, o, o sea, porque, según me estás diciendo, no están, no van a votar, por cambiar el presidente, lo que van a, a, a cambiar eso, la, la política, o algo así, no sé. Exactamente, la constitución, que es la, en la base de las leyes, de las normativas de nuestro país, el presidente, mira, eh, la verdad que los libertarios, hemos estado muy decepcionados, con el presidente, porque la verdad que era una persona, que se definía como, de derecha, de derecha dura, y, y de hecho, se viene en tiempos mejores, una frase que me inspiré en él, porque era la frase del presidente, que utilizaba para, para su campaña. Eh, pero ahora se, se ha demostrado que, que el presidente, un presidente sin pantalones, eh, es un presidente que cede, a todo lo, a todo lo que pide la, la, la oposición, por eso ahora, Diego Plaza, ya no admira tanto al presidente de Chile, sino que admira, va un poco más allá al norte, va a Brasil, donde está Bolsonaro, está Donald Trump, y bueno, y acá en Chile, igual está, políticamente, hay una nueva derecha, ya que está el partido republicano, el liberal libertario, así que, bueno, y por ese motivo, cada vez que entro, los energúmenos, que están en el público, me tapan en, en pifias, en abucheo, y es bueno, es parte del juego, parte del trabajo. Ahora, hablando fuera de, personaje del luchador, el presidente de Chile, eh, el pueblo, ¿se siente a gusto, o quisiera cambiarlo, porque a lo mejor, su política, es como que, muy, muy recia, muy dura, o no sé si compararla con Cuba, o no es como Cuba, o sea. No, la verdad que no, yo creo que él, tiene una aprobación, súper, muy, muy baja, porque tanto a la, a la derecha, que en algún momento, confió en él, para que gobernara para la derecha, por así decirlo, no ha cumplido con muchas cosas, y por el lado de la izquierda, también lo aborrece, por el tema del, de que no ha cedido a las demandas, lo acusan también de violaciones de derechos humanos, entonces no tiene aprobación, por ningún lado. Ah, ok, bueno. Eh, ¿te has enfrentado a alguien alguna vez, que tú hayas dicho, este sacó lo mejor de mí, me, me salió duro, este luchador? Una de mis luchas favoritas, fue contra, tra, Robby E, bueno, que ahora es Robert Strauss, en NXT, con él luché, en, en el 2016, siempre recuerdo esta lucha, porque fue la, fue mi, bueno, la primera y la única lucha, que, que tuve con alguien, que haya estado en empresas, de nivel profesional, como Impact Wrestling, ahora está en, en, NXT, que está haciendo un trabajo increíble, como manager, esa lucha, siempre la recuerdo, con mucho cariño, y aprendizaje, por el hecho de haber trabajado, con un, con un luchador, así de profesional, un luchador, que ha luchado, contra los Hardy Boys, contra AJ Styles, contra Jay Lethal, eh, esa ha sido una de mis luchas favoritas, eh, contra Sebastián Jouestar, también, que uno de mis profesores, que uno de, considero que uno de los mejores luchadores de Chile, también me, me gustan mucho esas luchas, contra Hellspawn, también, que un luchador, bueno, un luchador chileno, que ha luchado en México, en Estados Unidos, Puerto Rico, también, esa lucha, recuerdo como, como algunas de mis luchas favoritas. Y alguien que tú no te hayas enfrentado, pero te gustaría enfrentar ahí en Chile. La verdad que un, un desafío enorme, que de hecho, he entrenado con él, fue alguna vez mi profesor, pero nunca hemos podido luchar, es con XL, Alejandro Saez. Ok. Y con ese que te, o sea, prácticamente tú le estás tirando un reto, de que tú quieres luchar contra él. Sí, me gustaría, o sea, cada vez que, me, me ofrece luchar con el, un luchador que nunca ha luchado, para mí siempre es un buen desafío, siempre, me encanta, me encanta tomar nuevos desafíos, pero a él, a él lo conozco, o sea, lo admiro mucho, porque es un luchador increíble, de, de, de cuando lo he visto yo luchar, cuando yo era fan, después yo empecé a tomármelo en cartelera, después yo a entrenar con él, después lo vi en el torneo crucero de WWE, es un luchador increíble, o sea, sí, me gustaría mucho luchar con él, ojalá se dé en algún momento. ¿Cómo tú ves actualmente la lucha libre en Chile? ¿Está bien? ¿Está pobre? ¿Cómo tú la ves? Ha tenido una, una evolución súper grande, los últimos diez años, años atrás habían, muy pocas empresas, o sea, en, en Chile habían, no sé, por lo menos en Santiago, que es la capital, yo creo que tres empresas, dos grandes, que era Revolución y Explosión, en ese entonces, después ya comenzaron a salir ya, empresas, grandes, ya, y, y, y lo bueno que empezaron a invertir en, en educación, o sea, muchos de los luchadores salieron al extranjero, porque acá había como un estilo muy híbrido, te fijas de lucha tomada desde la, desde la, Estados Unidos, mexicana, más algunas enseñanzas que habían dejado los titanes del ring, chilenos antiguos, entonces había como un híbrido de, de enseñanzas, y ahora, pues, encontrar luchadores como Wanchulo, que estuvo, fue en Japón y, puso su escuela, el mismo XL, está Taylor Wolfe, bueno, está Bundy, que domina el estilo americano, está el Max Toyo también, que ellos también dominan mucho el estilo americano, japonés, entonces en base a la enseñanza ha crecido mucho, y también en cuanto a la puesta en escena, han habido personas que se han atrevido ya a invertir más dinero, y no solamente de entregar un show, un show bueno en cuanto técnico, sino que también invertir en la ropa, sino que también invertir en la ropa, en el equipo de trabajo, en la puesta en escena, en las gráficas, lo audiovisual también, y eso ha sido parte de la buena evolución, o sea, yo creo que igual falta, hay algo que está al debe aún, que por algún motivo, la lucha libre en Chile, aunque igual haya crecido mucho estos últimos años, aún sigue siendo de nicho, ya, entonces yo creo que falta aún, que algo pase, que algo se invierta, que algo capte la atención de grandes empresarios, por ejemplo, para llegar a la televisión, lo que he visto en Puerto Rico, que es la lucha libre, siempre ha estado en televisión, ya es parte de la cultura, cosa que acá no es, entonces, si bien se ha avanzado, algo falta para salir del, del nicho de fanáticos de lucho, la división femenina, ¿cómo está allá? ¿Alta? ¿Vajita? ¿Mediana? También el último, los últimos años, sí ha pegado un crecimiento, súper grande, o sea, yo he visto que hay luchadoras, muy buenas, muy buenas luchadoras, claro, años atrás veías, una por empresa a veces, dos por empresa, ahora, ahora, tal vez hay empresas más pequeñas, donde hay luchadoras que, que claro, están, son una o dos, pero sí, se están moviendo por varias empresas, y eso también es parte de la evolución de la lucha libre, porque, diez años atrás, tú participabas en una empresa, y solamente en esa, y el promotor, prácticamente, te obligaba, a que no fueras a luchar a otra, pero, ahora no, ahora está, tú perteneces a una empresa, ya, base, por así decirlo, pero, tú puedes moverte, hay buenas relaciones, puedes luchar en, en otras empresas, y eso ha dado la opción de que, muchos luchadores puedan luchar, varios fines de semana seguidos, no solamente una vez al mes, cuando era su evento, y eso le ha pasado, volviendo tu pregunta, a las niñas, a las mujeres, que ellas también, han estado entrenando, y hay un equipo, bien bueno de luchadoras, muy, muy bueno, de hecho, bueno, está el ejemplo de, Satara, quien fue a luchar a, al torneo Bay Young, en WWE, está, eh, Stephanie Baker, que está luchando en el Consejo Mundial, eh, bueno, Catalina García, que está en, en WWE, entonces, mira, imagínate, volviendo a tu pregunta, yo creo que las, las mujeres acá han sacado la cara, sino que han logrado ya cosas, que luchadores, hombres, muy buenos, no han logrado, así que, bien, ahí, ese, ellas son el ejemplo, de que la lucha libre femenina, está creciendo, súper bien. Básicamente, lleva siete años, como luchador, ¿verdad? Seis años, sí, seis. Seis años, en esos seis años, ¿has podido ganar algún título? He ganado tres veces el campeonato violento de Max Lucha Libre, el Hardcore. Sí que te gusta el Hardcore. No, la verdad no, no creo que a alguien le guste, pero, mira, lo que pasa es que este campeonato tenía la historia, obviamente, de ser Hardcore, violento, y mi historia ahí con este campeonato, era cambiarle la cara, sino que, que ese campeonato lo tuviera alguien con estampa, con clase, pero siempre, claro, me tocaron varios enemigos, bastante rudos, bastante violentos, así que, cuando tuve el campeonato, durante la estadía con el campeonato, igual sufrí, la sufrí harto. Aunque, hoy en día, las cosas han cambiado, porque a un lado, WWE, quitó lo de, o sea, ellos no tienen que luchadores sangren, o sea, por eso es que mucha gente, eh, protestó, cuando había los famosos, eh, Hell in the Cell, cuando había luchas al cual, que pues, no permitían sangre, y los luchadores que sangraran, y eran multados y sancionados, por Bismarck, o sea, no se va a permitir más sangre, o sea, que mucha gente no, y yo soy uno, yo soy un bien honesto, no sé, para qué tú vas a hacer un Hell in the Cell, si dándole cantas a una persona, en una jaula, tú no vas a sangrar, o sea, entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque si antes tú le dabas contra la, la, la jaula, y la persona sangraba, ¿por qué ahora no? O sea, hello, o sea, como que la, la magia se, se está yendo, y, y, y antes te daban con un sillazo, y tú sangraba, ahora no, se expliquen, o sea, exactamente, ¿qué pasó? o sea, porque si antes tú sangraba, está la piel más resistente, exacto, o sea, no, no entiendo, bueno, Diego, ¿cómo te has sentido? Sí, dime, yo te voy a comentar lo que pasa con Hell in the Cell, ahora, como es un evento temático, no me llama la atención verlo, a diferencia de año atrás, que era, cuando el feudo estaba en su cúlmene, llegaba la Hell in the Cell, y eran luchas, claro, que, últimamente, últimamente, se llama Hell in the Cell, pero hay como dos, o tres luchas solamente, que es en jaula, las demás son normales, o sea, y la jaula muchas veces está como agregada, sí, como que está de más, como que, y no se golpean, como se, lo único interesante, cuando se trepan encima de la jaula, que, hacen sus lanzamientos, eso es lo único, pero lo demás, vamos a ver, creo que de esta era moderna, la lucha, la buena de la Hell in the Cell, que he visto, creo que fue el Undertaker, versus Chain, pero las otras, o sea, tienen que haber sido varias buenas, pero, que alguna me he quedado grabada, ninguna la verdad, pues deberías ver la de, Undertaker contra Mankind, no, es que esas, no, 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 yo me refiero a la era moderna, las antiguas las he visto todas, chancho, porque eso fue demasiado, ese hombre, ese Mankind, de verdad, que, mi folia que decir usted y tenga, porque la gremita que ese hombre se dio, de esas aulas, o sea, eso es para salir para el hospital, o sea, y como ese hombre, esa lucha es maravillosa, y que se levantaba, o sea, no, demasiado, demasiado, y de mujeres hubo la de Sasha Banks, que fue, en la era moderna también, creo que fue contra Charlotte, si no me equivoco, también fue en Aula, y, y supuestamente fue, fue un éxito, Diego, ¿cómo te has sentido durante, durante esta entrevista? Súper bien, a mí me encanta conversar de lucha libre, así que, yo feliz, hablando y conversando, ustedes, señoras y señores, Diego Plaza, lo pueden conseguir en Instagram, o Diego Plaza, forever, en Facebook, ustedes vieron que Diego Plaza, lucha libre, así que, búsquenlo, miren, Japón, México, Puerto Rico, de cualquier lugar, miren, aprovechen los talentos independientes, y como él dice, Chile está subiendo, pues miren, vienes un chileno, para que entonces, ese nombre, crezca, y diga, mira, fui a Puerto Rico, fui a Japón, fui a Estados Unidos, fui aquí, fui allá, porque, siempre lo digo en todas las entrevistas, las grandes, felicidades, hay que aplaudirlas, pero en las independientes, hay iguales, o mejores, que los que hay en la, en la compañía grande, recuérdense de eso, Diego Plaza, ¿cómo él va a llegar a su lugar? No sé si con bigote, sin bigote, sin chiva, no sé, ustedes vieron, ustedes vieron, tres fotos diferentes, o sea, ¿cuál de esos tres va a llegar? Yo no sé, pero, Diego Plaza, sinceramente, te doy las gracias, por el tiempo que, que me has ofrecido, de verdad que sí, humildad, eso es lo más importante, siempre lo digo, humildad y respeto, hacia la lucha libre, son dos cosas, que hacen que la lucha libre, siga creciendo, y de verdad, la TOR las tiene, nunca cambie, sigue así, y yo, como siempre digo, tú llegas a una empresa grande, sí, pues, simplemente la empresa, pues, te prohíbe dar, la entrevista, a otros lugares, porque, por lo menos, tengo entendido que, si tú quieres, por ejemplo, entrevistar a Catalina, no puedes, porque tendrías que comunicarte con la empresa, que, pero no se olviden de la humildad, ¿sí? No se olviden de donde ustedes salieron, y que, Estefan y Baquel, que están en el consejo, no se olviden de que saliste independiente, o sea, sigamos, mira, sigamos ahí presentes, de que saliste un independiente, y en mi mente, en mi corazón, soy humilde, donde quieras, y lo estoy diciendo, esos nombres, por dar un ejemplo, o sea, como eso, hay montones mexicanos, chilenos, panameños, que están en las grandes ligas, humildad sobre todas las cosas, representación, sinceramente, una vez más, Diego, muchísimas gracias, de verdad que sí, muchas gracias a ti, Jesús, súper buena la conversación, yo encantado, y muchas gracias, sinceramente, y esta no va a ser ni la primera ni la última vez, ya el año que viene, pues, Dios quiera que todo comience, y pues estaremos pendientes, cualquier flyer, cualquier cosa tuya, de lucha libre, que me quieras enviar en confianza, para poderla postear, de verdad que sí, esto ha sido todo por el momento, mi gente, pendiente de una nueva entrevista, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.